Nos firman los papeles. Rodolfo, deja de jugar y ven a ayudarme con los platos, hijo. Hijo, bájate, estoy hablando. ¿Cómo entraste? Por la ventana, como siempre. ¿Y cómo está Paty? La operaron. Todavía no se sabe si va a estar bien. Se va a morir, Rodolfo. Y es mi culpa. No digas eso. Va a estar bien, vas a ver. No sé. ¿Qué? Hola a mí. Sí me pareció. Hola. Hoy en el hospital. Me quería decir algo. ¿Tú crees que no vaya a... ¿Salir? No sé. ¿Qué pasa, Rodolfo? ¿Estás bien? Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, mamá, estoy bien. Quédate quieto, Martín. Te está saliendo mucha sangre. No sé qué me pasa, Rodolfo. Quédate quieto. Duérmete un rato. No, no, no me dejes dormir. ¿Por qué no? Es cuando se me parece Paty. No la quiero ver, Rodolfo. ¿Y si es la que te quiere ver a ti? ¿Tú crees? No sé. Puede ser. Duérmete, yo te cuido. Bueno. Ave María, purísima, llenares de gracia, bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María, purísima, llenares de gracia, bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hola. Hola. ¿No nos vamos a despedir, o sí? Rodolfo, ¿vas a ahorita a ayudarme con los platos o subo por ti? ¡Rodolfo! Doctor, doctor. No te vayas, por favor. Voy a estar bien. Ya no voy a caminar por la orillita, te lo prometo. Me saludas a mi papá. A ver, siéntate. Tranquilo. A ver, Paco. Respira, respira, respira hondo. Respira. Así. Eso. Eso. Y no, no. luzas a mi papá. Ya no, no, no. Ven. No te preocupes, todo va a estar bien. 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 No te preocupes, todo va a estar bien.